Agradecer infinitamente esta ayuda porque con esto conseguimos ayudar a varias familias y bueno, iniciativas como esta son las que nos mantienen a flote, así que dar las gracias tanto a Hiperdino como a BP como a Max Inversiones, creo que se llama la otra empresa, y agradecida, o sea, no hay palabras. Las familias que ayudamos son de todo tipo, desde mayores que se encuentran solos, que antes eran ayudados por sus hijos y que ahora mismo sus hijos no pueden porque están en ERTE o en una situación que no tal, pues intentamos ayudarlos. Como decía antes, autónomos, camareras de piso, trabajadores más que nada de hoteles, pues intentamos ayudar al que venga, pero que tenga lo que sea el papel o lo que sea que nosotros solicitamos para poder ayudarlos. Todo esto ha sido gracias a los puntos de la tarjeta Dino BP de nuestra empresa, y a Hiperdino Inversiones, que siempre estamos pensando en cómo poder colaborar a los demás. Hemos hecho muchísimos patrocinios de deporte, a nivel de fútbol, de balonmano, de todo tipo de deporte. Ahora está un poco, con la pandemia, está un poco paralizado todo el tema de deporte y hemos priorizado lo que sería la necesidad de las personas, que aquí viene la solidaridad. Entonces, simplemente dar el mensaje de que por repostar se puede tener más beneficio que un mero hecho de combustible que ya es de muy buena calidad, sino que además podemos ayudar a otras personas. 750 puntos son 5 euros de descuento en el Hiperdino. Sale un vale y tú esos 5 euros los puedes donar, los puedes gastar, te los puedes beneficiar, aparte de tu repostaje, y que te vamos a atender con la mayor amabilidad tal y como somos nosotros. Nosotros también somos muchas personas que trabajamos con muchísimo cariño y que vivimos en muchas familias, 32 familias en estación, en estaciones, tanto Corpas como Muelle Chico, como una que tenemos en BP Armeñime, que es el sur de Tenerife, 32 familias comen también de la gasolinera y demás. Y es dar el mensaje de que no solo echamos combustible, sino que hay un trasfondo y hay un más allá y una solidaridad importante por parte de nosotros. Estamos súper contentos y orgullosos de formar parte de esta donación. BP está muy comprometido con la sociedad canaria y apoya cualquier tipo de proyecto de responsabilidad social corporativa que estamos desarrollando, tanto sociales como medioambientales, y por supuesto respalda a nuestros socios, como en este caso IR Max Inversiones de las estaciones BP Muelle Chico o BP Corpas Corralejo, que son ellos los protagonistas de estas acciones, quien las impulsan, quien las idean y quien las impulsan, pero BP siempre está ahí detrás, orgulloso y respaldando.